Hay pacientes en Sonzón con la necesidad de ser remitidos a un centro médico de mayor complejidad en Medellín, Río Negro o La Ceja. A raíz del colapso del sistema de salud en Antioquia, algunos pacientes han tenido que esperar hasta tres días para ser remitidos. Como altamente preocupante califica la gerente del hospital esta situación, ya que los pacientes se remiten por el grado de complejidad de la enfermedad y las demoras podrían agravar aún más a los enfermos. Esto pues aminora la posibilidad o el pronóstico de estos pacientes, entonces la verdad sí es muy preocupante. Continuamos siendo muy insistentes en el llamado al autocuidado, en que evitemos las reuniones, evitemos los sitios aglomerados. Definitivamente eso es lo único que nos puede salvar en este momento. El colapso del sistema de salud está para cualquier tipo de enfermedad, pues obviamente está muy colapsado por el tema del COVID. Todas las entidades hospitalarias tienen distribuido su zona COVID de su zona no COVID, pero pues al igual que se colapsa las zonas COVID de los otros hospitales, también se va reduciendo los espacios para atender otro tipo de enfermedades o de patologías, entonces es una situación muy delicada para todo el sistema de salud. Según lo señala la gerente del hospital de Sonzón, por ahora los servicios de salud y las salas COVID de la localidad están bajo control. Tuvimos una paciente femenina, positiva para COVID, se nos demoró tres días la remisión, finalmente nos la aceptaron en la clínica de La Ceja, pues afortunadamente resultó la remisión en un sitio relativamente cercano a nuestro municipio, también hemos tenido que comentar pacientes a otros departamentos, digamos que los otros departamentos los han aceptado, pero las familias han dicho no los trasladamos, pero también se ha presentado el caso de que nos han aceptado pacientes en Bogotá, en Barranca Bermeja, en Santander, y bueno, seguimos luchando aquí con esta situación que la verdad es bastante complicada. Aunque los servicios de salud en Sonzón no han colapsado como en el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, desde el hospital se hace un llamado a cumplir las restricciones y normas que han dado a las autoridades de salud para no llegar a situaciones extremas.